Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del nuevo Carrera Reigns 2 Comenzamos hace unos días esa tercera temporada y hoy ya la seguimos aquí en vídeo Una tercera temporada que espero que sea increíble y que bueno, ya veremos si acaba con un ascenso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo intentaremos, ¿no? Conseguir el ascenso a la Premier League Ya sería... Tres ascensos consecutivos sería una locura, ¿no? Pero, oye Por intentarlo, que no sea Hemos hecho fichajes bastantes, también ventas, menos, me hubiera gustado hacer bastante más Y lo primero que vamos a hacer es ver la inscripción de plantilla, ¿vale? Y a partir de ahí pues hablamos un poquito de los jugadores que fichamos y tal Bueno, lo tenéis aquí Como porteros tenemos a Montanari y a Dalton Defensores, Rodgers, Jackson, Teixeira, Santa María, Álvarez, Kosonu, Jackson, el otro, Erikson y Bustos Como centro campeistas tenemos a Kovac, Andrade, Carpenter, Costa y Cook Y como atacantes, Mercado, Wilson, Viven, Isi, Valverde, Sabó, Pereira, McMahon, McBride Y 20.000 jugadores más, de verdad, madre mía, no tenemos atacantes casi Esta es la inscripción de plantilla Y habrá muchos jugadores que si no vistéis el directo pues no conoceréis Vamos a verlos poco a poco Bueno, entonces este Que veis aquí con Montanari en la portería Rodgers, Jackson, Teixeira, Santa María, Kovac, Andrade, Carpenter, Wilson, Viven y Mercado De aquí solo se mantienen cuatro respecto a la temporada anterior Que son Rodgers en el lateral derecho, Jackson como central Andrade que pasa al medio centro y ya no en la media punta Y Wilson Son los cuatro que se mantienen Y Carpenter lo teníamos cedido a vuelto de cesión El resto son fichajes nuevos Montanari en la portería Teixeira, Santa María en defensa Kovac en el centro de campo y arriba Mercado y Viven Tiene buena pinta Tiene buena pinta, la verdad, chicos Tiene buena pinta Vamos a ir a la historia de traspasos Bueno, nos han sobrado seis millones después en el mercado Eh... bueno, está... está bien, ¿no? Está bien, bueno, hemos gastado dinero Ha sido el primer mercado en el que de verdad nos hemos dejado el dinero en hacer fichajes Y eso que ha sobrado ya lo aprovecharemos en el futuro Bueno, por aquí los que han salido y los que han llegado gratis ¿Quién es Viven? Es el rillen de Bale Es el rillen de Gareth Bale ¿Quién es Mercado? Es el rillen de Edinson Cavani ¿Quién es Kovac? Es el rillen de Luka Modric ¿Quién es Montanari? Pues es el rillen de Mirante Pensaba que era el de Buffon No es el de Buffon Es el de un tal Mirante Pero bueno Tiene buena media Es el titular ahora ¿Y después qué más hemos hecho? Bueno, Mercado ha salido traspasado Coen lo cedimos Porque claro, con el fichaje de Montanari Coen es verdad que tiene bastante menos media Así que Coen, bueno Que salga un añito cedido Que vaya creciendo Y ya veremos al futuro Tenemos a Carabajal Que también ha salido de la plantilla Martins también ha salido de la plantilla Menéndez es uno que subimos el filial Colombiano Media punta Muy buena pinta tiene el chaval De hecho, hizo algún gol en ese En esos primeros partidos de la temporada Pero es verdad que con 62 de media Me recomendaba este Hizo una cesión Y probablemente sea lo mejor Que el jugador salga cedido Un tiempo Ortiz Ha salido del equipo ¿Por qué? Pues porque se ha hueado Básicamente Os explico Por Ortiz Vinieron a pagar la cláusula Él dijo Bueno, que aceptásemos La oferta Que se iba y no sé qué Lo renové Sin problemas Y después de renovarlo 5 años además Lo habíamos renovado Sin problemas Y nada Nada va a renovarlo Al día siguiente Avanzando en el mercado Llega un mensaje de Oye Que ya habíamos hablado Anteriormente de mi sueldo ¿Qué pasa? Y digo ¿Cómo que qué pasa? Si te acabo de renovar ¿Qué me estás contando del sueldo? Pues bueno Mandó una solicitud de traspaso Y dije Mira, pues lo vendemos Y ya está Así que he vendido 5,5 de valor Y lo he vendido En 11,5 Creo que es una buena venta Con esa venta Fichamos a Teixeira Que es el Rillén de Pepe Rillén de Pepe Nos ha costado 15 millones de euros De Belenenses Pero yo creo que es un fichaje top Y para el lateral izquierdo Pero no nos llegaba el presupuesto Así que Fuimos a por Oscar Santamaría Que es el Rillén De Nacho Monreal Creo Yo he apuntado que es el de Nacho Monreal Creo que es el El más probable La verdad Es el más probable Nacho Monreal Así que nada Nos quedaría Nos quedaría este 11 Chicos Un 11 yo creo Muy interesante Carpenter es verdad que es extremo Lo hemos cambiado a la media punta Bueno Aquí hemos ajustado un poco el equipo Nos queda un 11 Bastante ofensivo Porque Andrade Andrade es más media punta Que me dio centro Y Carpenter Bueno Carpenter es más extremo Pero puede jugar ahí Porque tampoco es muy rápido Pero la cosa es Andrade Andrade quizás es el que más está Puele de posición Podría poner a Costa Perfectamente podría poner a Costa Y quitar a Carpenter de titular Pero claro ¿Qué pasa? Que Carpenter tiene un buen potencial Puede tener un futuro en este equipo Y Costa no Y Costa no Por eso creo que hay que apostar Por los jugadores que tienen buen potencial Del 11 Del 11 Hemos llegado al punto en el que todos Menos el portero tienen buen potencial Todos como mínimo Tienen 81 de potencial Y eso Creo que es un Dato Muy importante Y en la portería Si no hubiésemos cedido a Cohen También tendríamos a uno De hecho tenemos a uno Que es Dalton Que es el suplente Lo que pasa es que claro Dalton La portería Yo creo que la portería Sí que hay que cuidarla un poco Yo creo que la portería Sí que hay que cuidarla un poco Bueno Todo eso dicho Estamos ya en el mes de septiembre Nos han quedado 25 jugadores Sin vender 25 jugadores sin vender A ver si ahora en septiembre O octubre van llegando ofertas Y vendemos unos cuantos Para invierno Y bueno La temporada ya la hemos comenzado Perdimos contra el Derby County En el debut Ganamos a Sunderland Ganamos al Rotterdam En la carabao Cup Perdimos contra el Barcelona Ganamos al Birmingham Ganamos al Blackburg Ganamos al West Brom y Chalbion Creo que fue en penaltis En la carabao Cup Aunque ahí no aparece el resultado Pero sí hemos ganado Y empatamos contra el Millwall En la Liga El próximo rival en carabao Cup Es este Es el Lackrington Y bueno Pues hay partidos de Liga Por supuesto Por el medio ¿Qué me queda más por comentar? Bueno Pues el filial Bueno Algunos subimos el filial Subimos al colombiano este Que os he dicho Raúl Menéndez Y a otro más Y tenemos aquí a Tony Riveros Extremo derecho Mexicano Tiene 66 de media Tiene 90-94 de potencial Y si no está en el primer equipo Porque tiene 15 años Pero vamos Tiene una pinta tremenda El chaval este Veremos No me gusta subir jugadores Del filial en invierno Porque si no juegan Se pierden Así que intentaremos Ya aguantarlo Hasta la próxima temporada Que bueno Tiene 15 años Y aquí a un año Va a tener 16 Así que Debería de Quedarse quietecito Y no exigirme Subir al primer equipo Ya veremos Ahora mismo Estamos en la Liga Séptima posición Que no está nada mal Y los equipos A los que nos vamos a enfrentar En simulación visual Que creo que es lo último Ya que queda por comentar Son los equipos que tienen 4 estrellas de valoración Son 4 Y son Bournemouth Brentford Barley Y West Bromwich Albion Aparte de estos 4 Nos vamos a enfrentar En visual también Al Luton Y al Peter Borough Que son equipos Que han ascendido Junto con nosotros De la tercera A esta segunda división Y bueno pues Veremos esos partidos Que yo creo que puede ser Muy interesante Todo dicho Yo creo que sí Yo creo que sí Vámonos a Por el primer partido Del día de hoy Chicos En este Episodio Va a ser contra el Preston Y espérate Espérate ¿Quién está? ¿Quién está afuera? Tabo ¿Me dejas quitarlo? Esta gente Tío Es que no hace nada bien De verdad Señores de eSports Es que no hace nada bien Tío No van a arreglar esto Nunca tío De que no puedas Modificar el once Desde ahí No van a cambiarlo Nunca esto tío No van a arreglarlo Nunca esto En fin Quitamos a Sabó Ponemos a Valverde Pero por lo menos Sabemos que tenemos Esta tercera formación La tercera formación Ahora mismo Es una formación Sin Sabó Es una formación Para cuando haya Paranes de selecciones Bueno vamos a abrir El partido de hoy chicos El Preston Espérate que esta no es Esta Gracias Bueno veo algún jugador cansado Porque claro Te hice ir a Santa María Creo que llegaron Al último día de mercado Así que todavía Están ahí con la soltura Y tal Sin problema Ponemos a Cossonu Y ponemos a Eriksson Para cubrir esta No podemos Jugar Que están bastante cansados Y yo creo que listo Chicos Partido contra el Preston Vamos a ver el primer partido De hoy El Call of Duty Este vivo en casa ¿Qué? ¿Qué 2 a 4? Ni que mierdas Tío Es que este juego Tío Yo no sé que nos pasa No ganamos ni un partido En casa De verdad No ganamos ni un partido En casa No sé como lo hacemos Pero no ganamos ni un partido En casa Pero es que nos ha metido Pero es que nos ha metido 4 Preston en 5 tiros Es que nos ha metido 4 En 5 tiros Hemos tirado lo mismo Y hoy nos ha marcado 4 Y nosotros 2 2 a 4 Pero que resultado es ese Tío Joder Joder Empezamos bien Empezamos bien Eh Vale Roman Woolley No No le he cancelado la sesión a este jugador Simplemente Le estaba comprobando el potencial ¿Qué es esto? Es un mensaje de Charles Cook Lo que no sé es porque no aparecía nada Bueno Hemos palmado contra el Preston En casa Quiero que hay más probabilidad De ganar ahora que antes Fíjate tú A ver ¿Cómo estamos? Vale Voy a quitar Podría quitar a Carpenter O podría dejarlos a todos Porque están todos bien Quiere jugar Cook Venga Vamos a poner a Cook Vamos a poner a Cook Y adelantamos la posición de Andrade Bueno Partido de Starter Esta vez contra el Huddersfield No No sé que nos vamos a encontrar La verdad Chicos Hadderfield Riendos Una oportunidad De gol Tres nosotros ¿Quién ha ganado? El Hadderfield Vamos Vamos A ver A ver Bueno Pues hemos empezado muy bien No, no Hemos empezado muy bien Tú, este ha subido de media Montanari ha subido de media Y parece que ya no va a subir más Parece que ya no va a subir más Ah, y encima es Gince de rodilla Billy Rogers Cuatro semanas Nada, nada, nada Hemos empezado espectacular Espectacular Vaya Espectacular 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 Voy a poner a Álvarez Voy a poner a Álvarez Que es un chaval Que tiene buen potencial Vamos a poner a Álvarez Vamos a poner a Álvarez Menudo ha tocado de huevos, eh Menudo ha tocado de huevos Rogers, ¿qué le pasa ahora a Rogers, hijo? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, Rogers? ¿Qué pasa ahora? Que el club se está dejando ir Bueno, Rogers es el nuevo capitán del equipo Por cierto Pero que no Que no se está dejando ir el club Tranquilo Tranquilo, tranquilísimo Hay partido contra el Reading Y después el Akrindon en la Copa Vale, contra el Akrindon en la Copa Mira, la Copa me da igual En la Copa van a jugar todos los suplentes Y aquí Aquí nada ¿Qué juegues los titulares? ¿Están todos bien? A priori sí Lo que no quiero decir Que vayan a ganar Por mucho que estén bien físicamente Porque ya lo estamos viendo Bien, esos Reading Nos está costando Nos está costando el episodio de hoy Porque no habíamos empezado mal la temporada Jugamos en casa Y perdemos Y perdemos Y perdemos Y perdemos Tres oportunidades a cuatro Perdemos No, no, no Está saliendo muy bien todo, eh Está saliendo muy bien todo Está saliendo muy bien todo Está saliendo muy bien todo A ver A ver Déjame Déjame respirar tranquilamente Y ver por ejemplo ahora Pues esto ¿Qué es esto? Esto que es un del filial ¿Eso es el filial? Supongo Supongo que sí El filial del primer equipo De donde sean Bueno Wilson sí Wilson sí lo conocemos A Wilson simplemente lo ha cambiado A la extremo derecho Pues Porque va a jugar de extremo derecho Pero vamos Es diestro Es diestro Si de ese hueco a la izquierda Jugaría a la izquierda Jason Hagan Que quiere jugar No sé quién eres Jason Hagan No sé si vas a jugar Por cierto No lo han comentado Pero vamos Están casi todos los jugadores inscritos Simplemente quedan fuera Dos que ya había fuera La temporada anterior Que son Hidalgo y Baldwin El resto están todos inscritos Del resto puede jugar cualquier jugador Puede jugar No va a jugar Pero puede jugar Bueno a ver Vamos a ver el once Para este partido Porque me están calentando ya Me están calentando ya Acabamos de empezar Y ya me están calentando A ver Costa al campo Pereira al campo Todos los suplentes en general Sabó Easy Valverde está por aquí también ¿Verdad? Valverde está por aquí De hecho Si el movimiento es este No Si el movimiento es este Más jugadores Más jugadores que entren Bueno Jackson está cansado Así que voy a ir a la Taiseira Y en el lateral derecho En el lateral derecho Espérate que no he puesto a Cook Bueno tenemos a Gustos Tenemos a Gustos Que no lo he vendido Que sigue la plantilla Así que vamos a ponerlo En el lateral derecho Y yo creo que por ahí Andarían ya las rotaciones Yo creo que ya Por ahí estaría correcto Me llevo a McMahon Me llevo a McBride Me llevo a Wally De portero No creo que haya cambiado De portero Pero nunca se sabe Y no sé Me llevo a Cooper Cooper y me llevo a Fischer Me voy a llevar jugadores Que estén frescos Tío por lo menos Fischer Hatton Si venga Hagan no quería jugar Pues Pues Hagan 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 Aquí tenemos a Jackson De aquí Que total es un central Es un central Y es titular de Jackson Joder Vale pues yo creo que estaríamos Ya así Más o menos Hemos cambiado todo el equipo Vamos a jugar con los suplentes Y hombre Después de 3 derrotas consecutivas En partidos En los que podríamos haber sumado Varios puntos A ver si por lo menos En la copa Rendimos Y avanzamos Empata de descanso Estamos siendo bastante mejores Que el Ackrington Bastante mejores que el Ackrington Ahí veis los datos Es verdad que no hemos tenido Ninguna clarísima El portero rival Pues no ha hecho ninguna Para imposible Pero Pero hay que marcar Tío hay que marcar Estoy flipando La verdad Hemos empatado Bueno ahora veremos Las oportunidades y tal Me dejas Me dejas entrar Me dejas entrar Me dejas entrar No Creo que lo voy a tirar Primer penalti solo Márcalo Hombre Márcalo Venga va Va Tú Otra ronda que se va Penaltis Pero vamos De forma completamente injusta Va Viene ahí Buena parada Hay que llevarse esto Chicos Hay que llevarse esto Vale venga Va 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 2 a 0 2 a 0 Venga El siguiente Pritchard No se quien es Pritchard Te la voy a parar Pues si que te la voy a parar Claro que si Vamos Venga vamos con Costa Pues Costa Adentro Venga 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 que si paramos Hacemos aquí el 3 a 0 Viene Nolan Apunto a la derecha Mira a la derecha Y mira Me engaña Me engaño Me engaño Me engaño a Nolan Vale Pero si marca Easy Nuestro jugador Japonés Ahí está Easy Marca del cuarto Venente y 4 a 1 Contra el Agrindo Madre mía Ha sido un partido De meterle varios goles Tampoco vamos a celebrarlo Aquí por todo lo alto Porque estamos en una ronda Muy temprana Pero ha sido partido De hacerle varios goles Y no hemos hecho ninguno El portero estaba con 9 con 6 La última vez que he mirado 9 con 6 de valoración No sé con cuánto habrá acabado 13 tiros hemos hecho 4 con 7 Expecto goals Bueno Bueno No sé si ha sido mala suerte O que no tenemos calidad arriba Uno de dos ¿Cómo ha acabado el portero rival? Portero El portero El portero Ha acabado con 7 con 8 Bueno 7 con 8 Tenía 9 con 6 Antes de la tanda de penaltis Tenía 9 con 6 Antes de la tanda de penaltis 9 con 8 Porque 7 con 8 ahora Porque Porque han acabado perdiendo Pero En fin El partido ha sido muy tenso Y finalmente se han decidido Los penaltis Por ser que el equipo Ha pasado la siguiente ronda Algo que decir Totalmente merecido Totalmente merecido ¿Querías llevar el partido Hasta los penaltis? No ¿Qué pregunta es esa? No No Evidentemente no ¿Se había abrigado la portería rival? ¿Se ha costado superarlo para marcar? Sí ¿Le han dado el MVP del partido? Merecido Vaya merecido Es verdad que creo que tampoco ha hecho ninguna parada imposible Lo he dicho en descanso también Pero es que Que no sé Que no sé Tampoco 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 Bueno Últimamente suena una forma bastante buena Venga Sí Vale Miguel Costa Miguel Costa No sé si va a jugar Ojo que tenemos partida contra el Bormuz Chicos El Bormuz Es uno de los mejores equipos de la liga Y vamos a verlo en visual Vamos a ver en visual este partido de liga Ya con los titulares Ya esto es otra cosa Esto no es la copa Aquí nos estamos jugando puntos Nos estamos jugando También comprobamos un poco el nivel que tiene nuestro equipo Y vamos al Vamos al lío El juego apuesta de capitana Jackson Jackson Es central y mide 1,70 Tío, me molesta, mira Me molesta esto Que los jugadores creados No tengan rasgo Ninguno Eh, fijaos Ninguno tiene rasgo Ninguno Me molesta eso Me molesta eso Porque no hay ningún jugador con rasgo de liderazgo Podrían sacar rasgos aleatorios Tío, no sé Bueno Bormuz Regents 2 Chicos En el Vitality Stadium Que marca ahí el juego Sin Rogers Nuestro capitán Pero sí con el resto del equipo Que yo creo que es competitivo Y que va a poder hacerlo bien Vamos a enfrentarnos al Bormuz Uno de los mejores equipos De la división No me he fijado los colores Por favor No me vayas a sacar colores iguales Eh, no me he fijado Vale, vale, vale No hay colores iguales Pues vamos al partido Chicos Partido importante En esta Segunda división inglesa Vamos Hay ese balón para Viven Que marca el primer gol del partido Uy, que balón Que balón Que balón para Viven Madre mía El río de Gareth Bale Viven Marca de segundo Vámonos Vámonos Viven Doblete Asistencia Ahora para Mercado 0-3 al Bormuz Eh Viven es muy bueno 0-3 Si no tuviésemos a este jugador No estaríamos ganando el partido Ah Le ha ganado la espalda ahí a Jackson Marca Billing en el 85 ¿Qué hace? Sacarla, sacarla, sacarla Sacarla de ahí Venga Ah Se acabó el partido Ganamos solo tres Al Bormuz Que ha marcado ese gol En el minuto 85 Pero es que nosotros Hemos sentenciado la primera parte Con ese doblete de Viven Ese gol también De Nacho Mercado Qué partido, ¿no? Joder El Bormuz es de los mejores El Bormuz es un equipo Que hasta hace nada ha jugado En la Premier League Y los hemos cargado Con un 0-3 Muy, muy bueno Muy, muy bueno Muy, muy bueno Pues nada Solo me queda felicitar a Viven Y joder Que siga así Que siga así Y seis goles ya Seis goles Muy bien Es que es maravilloso Es maravilloso Acá de repente Lo cambiamos de posición Eh Sí Sí Era algo que había que hacer No estaba de extremo Ahora es media punta Para verlo nosotros Va a ser más Va a ser más cómodo Creo que podría haberlo hecho mejor En el partido contra el Bormuz Pero gracias por sacarme Eh, no pasa nada, Costa No pasa nada No pasa nada El equipo ha estado bien Y Costa ha salido Para dar un poco de descanso Y tal El equipo ha jugado realmente bien Y me sorprende, ¿no? Porque teníamos un centro del campo Oye, que a lo mejor Le faltaba consistencia A la hora de defender Bueno, al final Andrade es un media punta Carpenter es un extremo Que ha cambiado ahora media punta Y Kovac es el único medio centro de verdad, ¿no? Pero Se ha mantenido bien el equipo En el aspecto defensivo ¿Y ahora qué? Pues ahora toca Ahora toca el Cardiff Me preguntan si puede ser el sustituto de mercado Carpenter De Lino Mercado Supongo que se refiere Eso no lo vi ¿Me estoy volviendo loco? ¿O ha sonado como si se hubiese conectado O desconectado algo del ordenador? No, no lo sé Yo no he tocado absolutamente nada Y las cosas no se mueven solas Así que entiendo que Me estoy volviendo loco, chicos Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Bueno, vamos a ver este partido contra el Cardiff Va a ser el último de hoy ¿Cómo está el calendario? Después de esto El Coventry Y tenemos ya rival en la Copa Que va a ser el Sefil United Ojo, el Sefil está en En Champions, ¿verdad? El Sefil está en Champions Bueno, veremos Veremos qué ocurre en esa eliminatoria Pero como hemos hecho antes La Copa de los Suplentes Y hasta donde lleguen Pues... Pues llegarán Vamos a cambiar jugadores Santa María fuera Para que entre Ericsson Por aquí Por aquí, por aquí Pereira Pero espérate Voy a cambiar a los tres arriba Aquí si no estamos bien físicamente Espérate, espérate, espérate Así Aquí si no estamos a tope físicamente Al banquillo Si total Total Si el juego este hace lo que le da la gana Dalton en la portería Y partida contra el Cardiff ¿Ganaremos al Cardiff? Probablemente no Ríense Cardiff Empate a uno Bueno Los ha habido peores, ¿no? Podemos decir que los ha habido peores Chicos, con este empate Dejamos el episodio de hoy Un poquito irregular Un poquito irregular Pero a la que hemos jugado visual Nos hemos meado al Bormuz Esto es así Y el Bormuz es de los mejores Pero claro Nos tienen que dejar Nos tienen que dejar en la rápida De sumar victorias de vez en cuando Creo que no hemos ganado Ni un partido de simulación rápida hoy, ¿verdad? Perdido contra el Preston Perdido contra el Hadderfield Perdido contra el Redding Y empatado contra el Cardiff Efectivamente No hemos ganado Ni un partido de simulación rápida En el día de hoy Así difícil que vayamos a luchar Por el playoff Pero bueno Es verdad que siempre En las dos temporadas anteriores Hemos empezado así regular Y de repente Hemos hecho una segunda vuelta Que nos ha permitido Ir subiendo, subiendo, subiendo Y nos hemos acabado Calando en el playoff Así que bueno No descartemos nada Que todavía es muy pronto En la temporada Espero que os haya gustado Este episodio, chicos Bueno, voy a hacer el cambio Este de Erickson El cambio de este Ah, lo puse de carrelero Para sacarle filigranas Y vuelvo a ser lateral Tampoco creáis aquí Que es nada del otro mundo Con este cambio Lo dejamos Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es ese Si podéis dejar un like Hay una oferta de accesión Por Dalton No sé que viene esto ahora Pues mira, pues Pues chicos Negociala Ay, un año no Un año no Un año no Fallo mío Bueno, avanza Algo más Jugador recuperado Billy Rogers Lo veremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este, si es así Dejad un like y eso Y nos vemos en la próxima Chao Chau ¡Suscríbete al canal!